Tal y como se lo habíamos adelantado, las reacciones tras la marcha en contra de la corrupción no se hicieron esperar. Uno de los primeros en hablar fue la cúpula empresarial. Yo aplaudo a los líderes religiosos que hace un par de días llamaron al diálogo. Y sobre ese diálogo, sentar las bases para lo que realmente queremos y que no estemos cada dos años con este tipo de marchas y protestas, porque si seguimos haciendo lo mismo no vamos a tener resultados distintos. Debemos entonces, si la marcha pide que tengamos mejores representantes en el legislativo, pues debemos cambiar la ley electoral y de partidos políticos para que los guatemaltecos sepamos realmente por quién estamos votando. Y después de esa ley, para que nosotros podamos elegir bien, también hay otras leyes que van a ayudar en la transparencia, como es la ley de compras y contrataciones, la ley de servicio civil y las leyes del sector de justicia. Ahora bien, esas leyes tampoco van a impedir que nosotros, como guatemaltecos, y por eso regreso a los líderes religiosos, regresemos a nuestras bases morales y éticas que nos enseñaron antiguamente. Regresar a esa moral y decir, mire, pueden poner mil leyes, pero yo no lo hago porque la ley está ahí, yo lo hago porque sé que no es bueno hacerlo. Lo que sí nosotros no estuvimos nunca de acuerdo es en el famoso paro que trataron de convocar algunas organizaciones, porque a esta manifestación y a este paro se están sumando organizaciones como Codeca y que debiera de estar ahorita siendo investigada y llevando un juicio por varias demandas por robo de fluido eléctrico. Todos estamos de acuerdo en la lucha anticorrupción, pero también no tienen derecho estos delincuentes a estar poniendo tablas con clavos en las carreteras a cuenta de que el derecho a manifestar va a violar el derecho de la libre locomoción que tenemos todos los demás guatemaltecos honrados. Todos acuerpamos esta lucha contra la corrupción, contra la impunidad que todos apoyamos y es el llamado que nosotros hacemos es que se haga de forma pacífica, en forma ordenada, en forma espontánea, sin presiones, sin obligar y sin obligar a comercios especialmente a cerrar y sin hacer bloqueo de rutas y sin actos de violencia, porque si esto se diera en las manifestaciones, pues quedan deslegitimadas las mismas. Y aquí desde Washington, también el intercambio que hemos tenido con distintos funcionarios y congresistas y demás personas que están observando con detenimiento de esto, hay un criterio unificado de que lo que debe prevalecer es el diálogo y la institucionalidad.